12 Remedios caseros para el asma bronquial, tratamiento natural para curar el asma. La madre naturaleza tiene todo un arsenal de remedios que pueden ser de gran ayuda para controlar el asma y aliviar sus síntomas. Algunos de ellos como el ajo, la cebolla, el jengibre, el limón o la miel están al alcance de tu alacena. Mira la lista y ten siempre a la mano. Recuerda mayo es el mes de la concientización del asma. 1. El poderoso jengibre. El té de jengibre es una gran alternativa para aliviar el asma de manera natural. Algunos de sus componentes tendrían un efecto broncodilatador que ayudarían a respirar mejor, según científicos de la Universidad de Colombia. Este efecto se debería a su acción para inhibir una enzima, que hace que los músculos de las vías respiratorias se contraigan y al mismo tiempo activa otra enzima que relaja las vías respiratorias. 2. La potente cebolla. La cebolla tiene fama de hacer llorar y ponerle mucho sabor a los platillos, pero también contiene un flavonoide llamado quercetina que ayuda a relajar los bronquios y disminuir la constricción de las vías respiratorias, según estudios de la Universidad Kent de Irlanda y la de Agricultura de Wageningen, Holanda. Otro de sus compuestos, los tiosulfinatos, también tendrían propiedades antiasmáticas. 3. Extracto de Boeswegia. Los extractos de las resinas de Boeswegia, un árbol que se encuentra en las colinas de la India, han sido usados durante años en la medicina ayurvédica para el tratamiento del asma. Natural Standard refiere que hay buena evidencia científica sobre los beneficios antiinflamatorios del té de Boeswegia para despejar las vías respiratorias. 4. El maravilloso ajo. El ajo era usado como un medicamento natural mucho antes de ser usado como condimento. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, ha sido considerado como uno de los remedios caseros más eficaces contra el asma. Un estudio publicado en el Iranian Journal of Ayergi, Asthma and Immunology comprobó que el extracto de ajo reduce significativamente la inflamación de las vías respiratorias. 5. Belchobroncodilatador. En China esta hierba ha sido usada durante miles de años para el tratamiento del asma y otras enfermedades respiratorias. El Belchobronfedra contiene efedrina y pseudolfedrina, sustancias broncodilatadoras que expanden las vías respiratorias para ayudar a respirar más fácilmente. Natural Standard refiere que hay buena evidencia científica sobre sus beneficios. 6. Jugo de limón. Tomar jugo de limón mezclado con agua ayuda a evitar que la mucosidad se acumule en los bronquios, mejora la respiración y limpia el aparato respiratorio de bacterias y gérmenes que podrían dificultar el paso del aire. También puedes inhalar el vapor de la bebida caliente recomienda Linda Behuite, autora de Derbal Drugstore. 7. Miel expectorante. Más allá de su dulce sabor, la miel es un expectorante y un antiinflamatorio natural que ayuda a eliminar las flemas y es útil para sacar el moco que se acumula en las vías respiratorias y bloquea el flujo de aire, que podría desencadenar o agravar un ataque de asma. 8. Puedes beber una taza de agua caliente mezclada con dos cucharadas de miel diariamente. 8. Jingo biloba. La hoja del jingo biloba inhibe una sustancia que se encuentra en los pulmones y provoca la inflamación de las vías respiratorias por lo que consumir el extracto de esta planta podría ser de gran ayuda para mejorar el asma. Además, actúa como broncodilatador y reduce la inflamación. Se recomienda tomar dos veces al día una infusión de hojas de jingo biloba. 9. Cúrcuma antiinflamatoria. La cúrcuma es una especie con propiedades antiinflamatorias y expectorantes, lo que la convierte en una gran opción para curar el asma naturalmente. Su ingrediente activo, la curcumina, tiene una acción protectora en el sistema respiratorio. Puedes mezclar una cucharada de cúrcuma con agua tibia y beberla diariamente. 10. Té verde prodigioso. El té verde es una fuente natural de teofilina, una sustancia con acción broncodilatadora que forma parte de muchos fármacos empleados en el tratamiento del asma y que relaja los músculos que soportan los tubos bronquiales. Se usa para prevenir y tratar el resoplo, respiración con silbido, la respiración entrecortada y la dificultad para respirar. Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. 11. Vagos de eucalipto. Si prefieres aliviar el asma con remedios caseros que no tengas que tomar, los vagos o vapores de eucalipto son uno de los remedios más utilizados en la sabiduría popular. El eucalipto es un efectivo espectorante y favorece la limpieza de los conductos respiratorios y abre las vías, facilitando la respiración. Simplemente pon a hervir en agua varias hojas de la planta y luego apaga el fuego. Respira los vapores que arroja la mezcla. 12. Aromático romero. El romero es otra planta usada desde tiempos remotos por sus propiedades medicinales y aromáticas, y a la que la sabiduría popular le atribuye propiedades desinflamantes y expectorantes para limpiar y despejar las vías respiratorias. Beber una infusión de romero o realizar vagos con ella, pueden ayudarte a sentirte mejor. Gracias por visitar mi canal, suscríbete para que te lleguen más vídeos.